Bienvenidos a un episodio más aquí en The Curve Podcast. Mi nombre es Bimayri Santiago y aquí hablamos sobre cabello rizo, cuidado personal y emprendedurismo. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre los nudos de hadas. Antes de comenzar con el tema de hoy, quiero invitarte a que si no estás suscrito a este canal, que active las notificaciones para que te enteres de los episodios que estamos subiendo cada lunes. Igualmente, si me estás viendo o escuchando a través de Spotify, puedes también suscribirte en esta aplicación para que te envíen las notificaciones. Bueno, vamos a hablar hoy sobre los nudos de hadas y esto es un concepto que se le ha dado a unos nuditos bien pequeños que se hacen en el cabello, que son unos nuditos literal como que varios pelitos, no es un enredo como que cuando nos vamos a desenredar el cabello que vamos a lavarlo, no. Estamos hablando de que el cabello ya está prácticamente desenredado, pero conserva unos nuditos súper chiquititos que son como unos cuantos cabellitos entrelazados. Y estos nuditos, por lo regular, son bien complicados de abrirlos y a veces está tan y tan y tan enredado que realmente es mejor como que cortar superficial para que rompa el nudo y entonces pues se deshaga, ¿no? Ahora, muchas personas se quejan de este tipo de nudos y es algo súper mega común, también es bien común en niñas y estos nudos pues tienen que ver con varias cosas. Uno, te lo digo los diferentes factores que pudieran influenciar para que se creen estos nudos. Uno de ellos en el cabello fino, o sea, el cabello de grosor fino puede ocurrir, pero eso se mezcla con cabello que tiene quizás poca elasticidad, baja elasticidad, ya sea por daños por humedad, daños por calor, ese tipo de daño, en la elasticidad se crea como, hace como un daño donde el cabello pues se enreda de tal forma que entonces no puedes lograr desenredar. También se mezcla con el factor de falta de corte. Hay personas que, hay dos tipos de personas, están los que son consistentes con su corte de puntas y están los que no se cortan el cabello por mucho, mucho tiempo. Ahora, las personas que no se cortan el cabello por mucho tiempo son bien propensos a tener pues punta abierta, nudos de hada, mucho cabello seco, bien poca elasticidad en el área de puntas hacia medios en el cabello, despigmentación en el cabello, etc. Pueden pasar un montón de cosas. También pueden tener vacíos en el cabello, o sea, como que hay unas áreas que están más vacías, unas más largas, unas más cortas. Puede pasar de todo cuando tú no cortas el cabello regularmente. Ahora, aún las personas que son consistentes en su corte de puntas, hay veces que se necesita cortar un poco más de las puntas. Me explico. Hay personas que van consistentemente cada cuatro meses a cortar sus puntas, pero hay ciertos factores que, aunque estén cortando las puntas, después de mucho tiempo, vamos a poner dos años, tres años o algo así, o quizá un poco menos, pero vamos a poner dos años, por ejemplo, como que no ha sido suficiente el corte de puntas. Llega un punto en que, como quiera, se ha dañado un poquito hacia arriba y quizás en algún momento hay que hacer un buen corte. Cuando digo buen corte es cortar tal vez dos, tres pulgadas, en algunos casos hasta cuatro pulgadas, para eliminar todo ese cabello que pues está ya envejecido, seco, dañado, etc. Eso también se ve mucho con las personas que tienen decoloración o tintes, lo mismo. Lo que está aquí abajo quizás fue teñido, decolorado hace, no sé, dos años atrás o un poquito menos, más o menos, y ese cabello ha sufrido mucho, ha pasado de todo. Si tú has ido a la playa, a la piscina, de viaje, pasaste tres semanas con un moño o lo que sea, esas partes de abajo pues son las que han pasado todo eso. Eso suele estar más deteriorado. Ahora, esos nudos de hadas, básicamente, lo que puedes hacer para reducirlos o para prevenir, yo te diría que lo primero sería pues el corte de puntas, pero ser realista. Si tú sabes, si tu estilista, ¿verdad? Te dice, mira, de verdad que tú viniste por puntas, pero realmente tienes, qué sé yo, una pulgada más, dos pulgadas más de cabello que está bien deteriorado y se te está enredando y ya está dando señales de que no está bien, quizás sea un buen momento para un corte un poquito más grande. Yo sé que para muchas personas eso va a ser un problema en escuchar eso porque está en la cuestión de que quieren el cabello largo, que yo no sé qué, que el cabello les crece lento o lo que sea, que sé que eso pasa mucho y que hay muchas personas preocupadas por eso. La realidad es de que debería haber un momento donde tú entiendas que es mejor llevar el cabello un poco más corto y que esté más manejable, más saludable y te dé menos problemas a tenerlo bien largo y que siempre sea un pugilato peinarte y desenredarte el pelo. A la larga, piénsalo también como practicidad porque muchas personas se quejan de que no cuidan el cabello como deberían porque no tienen tiempo, porque yo no sé qué, pero si también lo tienes largo y lo tienes dañado, o sea, largo y dañado es una combinación bien mala para las personas que andan pues ajoradas. Si tú, hay veces que hay que ser realista y que el cabello no debería ser una pieza de tropiezo para lo que tú haces diariamente. Si tú eres una persona bien ajetreada, que tu agenda está todo el tiempo bien ocupada, te levanta bien temprano, llega a estarle a tu casa, no tienes tanto tiempo para dedicarle a tu cabello, pues pienso que tu cabello debería ajustarse a tu vida, no tú ajustar tu vida a tu cabello. Y por esa razón, quizás a veces llevarlo más corto por un tiempito porque te va a crecer, quizás pueda ser una buena opción. Otra cosa que puede ayudarte mucho con relación a los nudos de hadas es no prolongar tanto tiempo el lavado, o sea, que tú no pases una semana, una semana y media para lavarte el cabello. Por mucho que tú no seas una persona que sude mucho y todo eso, el cabello se va resecando con los días de una manera que puede tender a promover que este tipo de enredos se dé. Entonces, si tú mantienes tu cabello un poquito más limpio, más desenredado, o sea, te lavas el cabello dos veces a la semana o algo así, pues estás previniendo que ese tipo de enredos se cause. Otra cosa que también te puede ayudar es implementar el secado de tu cabello. El secado de tu cabello puede ayudarte con tu elasticidad, te puede ayudar con tu porosidad y puede mantener el cabello más fuerte, más elástico. El cabello tiene dos características, es fuerte y es elástico. No es tan fuerte como para ser rígido y tampoco tan elástico como para que también, pues por ser tan elástico, pues se parta. Tiene dos características, entonces si el cabello está muy rígido porque le falta elasticidad, se va a quebrar. Igualmente, si está demasiado elástico, que es como chicle, ¿verdad? Cuando pasan las decoloraciones, igual se va a quebrar. Así que, como tú proteges tu elasticidad y tu porosidad, es secando tu cabello. La humedad va a lacerar tu elasticidad y tu porosidad y al final se va a tostar el cabello, se pone como durito y eso va a provocar enredos, eso va a provocar que se parta. Y después tú dices, mira, es que el cabello no me crece. No, es que te está creciendo. Lo que pasa es que se está partiendo porque no está saludable. Y obviamente se van a crear estos huecos en el cabello, donde aquí siempre se me parte, pero es que ahí siempre está enredado y ahí siempre está húmedo. En la parte de aquí abajo es donde mayormente el cabello se tarda mucho en secar y sí, pues mucha humedad y también se debilita y se mezclan los factores y pues da como resultado lo que te estoy mencionando. Otra cosa que también ayuda bastante a lo que es la elasticidad de tu cabello y para prevenir lo que son los nudos de hada y todo tipo de enredos es hidratar el cabello. La hidratación promueve la elasticidad. Así como la proteína promueve la fuerza de tu cabello, pues la hidratación promueve la elasticidad. Si tú eres una persona que también anda todo el tiempo ajetreada y por eso no te haces tu mascarilla o compras cierto tipo de producto de shampoo, en este caso vamos a poner, por ejemplo, que por la razón que sea menos, por la que debe, debes tener productos en lo que usas que promuevan la hidratación. La hidratación comienza desde el momento en que tú te lavas el cabello, desde el momento en que tu cabello recibe agua. Pero las mascarillas, el shampoo hidratante, las mascarillas hidratantes, el Living Conditioner, tiene ingredientes que ayudan a tu cabello a retener esa hidratación que tú le estás dando con el agua. Entonces, si tampoco le das la tensión que requiere con su mascarilla, pues igual es otra cosa que va a aportar a que se siga pues quebrando, secando y pues haciéndose esos nudos de hada. Ahora, de todo esto que yo te menciono, ¿qué pienso yo que son los dos factores más importantes para prevenir esos nudos? Es el corte, el corte frecuente, entiéndase cada 3 a 4 meses más o menos, y el secado del cabello. Esas son las dos cositas que te van a ayudar mucho, que pienso yo que son dos factores como que determinantes para prevenir. ¿Qué sería lo otro? Pues entonces usar buena hidratación en el cabello para promover la elasticidad. Ahora, hay personas que también tienen pues el cabello teñido de colorado que son más propensos a tener este tipo de enredos pues porque el cabello está debilitado por color o decoloración. Eso ya es otra cosa. Igualmente deben tener siempre su corte de punta pues frecuentes, deben ser bien celosos con eso, deben ser más celosos todavía con el secado, igualmente con el tratamiento. Entonces, aunque si una persona con cabello natural debe tomar estas acciones para prevenir una persona con cabello decolorado o teñido, pues más todavía. Ahí te compartí las cosas que pienso yo, que es mi experiencia tanto con mi cabello como el de mis clientes, cosas que yo sé que les pueden beneficiar. Esos nuditos por lo regular, como te dije, tienen que ver mucho con cabello deteriorado, con cabello finito, con cabello que su elasticidad está algo comprometida, y pues yo te voy recomendando cositas que yo sé que te van a ayudar con la área seca, las puntas abiertas, cabello deteriorado y cabello seco, y también pues con el cabello que está tratado ya sea con color o decoloración. Así que, si tú eres una de esas personas que se está quejando de que tiene esos nuditos, tenga en consideración estas cosas. Ahí, de lo que te mencioné, creo que lo único que tal vez no puedes hacer en tu casa es lo del corte, pero la otra cosa sí la puedes hacer. Así que, mi sugerencia sería que pudieras probar estos tips, si que te funcionan. Yo espero que sí. Si alguna de ustedes o cualquiera de las personas que me esté escuchando quiere hacer esto y lo hace y les resulta, déjeme saber. Así también yo sigo acumulando información, no solamente de mis clientes, también de los seguidores que escuchan y toman estos consejos. Y, si necesitas un corte, que hagas tu cita con tu estilista predilecto y que entonces puedas tomar acción con eso y que puedas salir de ese inconveniente de los nudos de hadas. Ya para terminar, te recuerdo que si no estás suscrito a este canal en YouTube, que tú actives las notificaciones para que puedas enterarte de todo ese contenido que estamos semanalmente subiendo a esta plataforma. Igualmente, si me estás escuchando a través, escuchando o viendo a través de Spotify, igualmente puedes suscribirte y la aplicación te va a mandar esas notificaciones para que te enteres primero que todo el mundo de todo lo que estamos subiendo. Espero que este episodio te haya aportado y que hayas aprendido, que te quedes conectado aquí en The Curl Podcast. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!